Hablemos de Marco Antonio Pumari, porque el exlíder cívico de Potosí se va a mantener encarcelado en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz hasta la próxima audiencia del caso denominado Golpe 1, e incluso indicaron que posiblemente se quede en este mismo recinto hasta que finalice el juicio. La información ha sido confirmada el viernes por el director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien ha recordado que hay una disposición judicial para que el privado de libertad se quede en San Pedro hasta el día de la próxima audiencia, que va a ser el jueves 24 de octubre. Luego esperarán lo que diga el juez. Hay que recordar que Pumari estaba recluido en el penal de Cantumarca en Potosí y el miércoles ha sido trasladado a La Paz para que al día siguiente asista a la audiencia del juicio por el denominado caso Golpe 1, que juzga parte de los hechos ocurridos el año 2019. La Paz